donde se sintió muy bien bueno, pero hay otro más que vuelve a casa acá inició a través de ESPN Deportes Radio alguna participación en este programa y después con su talento lógicamente aparecieron otros que lo querían lo querían, lo querían nosotros nos aferrábamos a él pero lo perdimos, se nos resbaló de las manos, se nos fue pero hoy vuelve, hoy regresa, es un honor muy especial porque fue un descubrimiento de Hernán Pereira en el mismo evento donde se descubrió a José del Valle ¿cómo se llamaba? Dream Job no la misma edición no la misma edición, otra edición el Dream Job, exactamente y cuento esto, y viene Hernán Pereira, que él había ido ¿fue en Houston o en Dallas? en Dallas, sí en Dallas y viene Pereira y me dice vi un muchacho con unas condiciones extraordinarias tenemos que traerlo porque la verdad es difícil encontrar a alguien con esas condiciones el problema era que este muchacho vivía en México vive en México todavía por lo tanto lo incorporamos en ESPN Deportes Radio en los tiempos que usted tomaba decisiones claro, sí, sí un gran líder el señor Pereira a través correcto desde México como no teníamos no precisábamos cámara ni nada y después empezó a escalar porque las condiciones la tenía hoy pasa a ser parte de la banda el señor Antonio Toño Valle Valle no lo confundan no lo confundan el otro es Del Valle tenemos a Del Valle y a Valle Jorge ¿cómo te va Toño? qué gusto qué gusto después de esa presentación va a estar muy complicado de entrada que no se me llenen los ojos de lágrimas pero qué gusto señores Zidane regresó Chelis regresó no, era cuestión de tiempo de que era es verdad Chelis regresó a su casa me da muchísimo muchísimo o sea, usted se tiene que rapar Toño como Chelis como Zidane rápese muy bien no, soy la versión con cabello tanto de Chelis como de Zidane y atención que no solamente Toño Valle va a ser parte de la banda vienen otros vienen otros bueno Toño y ya no tenemos mucho tiempo para perder tenemos que ir directamente a comer los tacos la noticia del día de hoy es el regreso de Zidane al Real Madrid prácticamente acá no hemos opinado pero sólo por hoy porque es tu primer día te vamos a dar la derecha y la oportunidad de que opines tus primeras reacciones cuando te enteraste que era Zidane el técnico de Madrid que me hubiera encantado tener una cámara en la oficina de Florentino para el momento en el que tuvo que hacer esa llamada Jorge como me gustaría o como me gustaría tener o me hubiera gustado en muchas otras ocasiones a lo largo de los últimos meses tener esa cámara para poder observar el rostro de Florentino me parece que se consuma de una vez por todas hoy creo que es ya la graduación absoluta de la de del arrepentimiento y de la arrogancia de Florentino chocando ese momento en el cual finalmente creo que Florentino pues ya no le queda absolutamente nada que hacer ya lo peor que le podría pasar o ya lo último que le falta es traer de regreso a Cristiano Ronaldo situación que evidentemente no va a ocurrir pero creo que Florentino Pérez y esa arrogancia ganada en los últimos años con las Champions ese crédito se acabó el día de hoy cuando tuvo que presentar a Zinedine Zidane una vez más como técnico Florentino Pérez sabía que estaba en un momento complicado porque había perdió todo crédito como presidente después de estas eliminaciones en Copa en Liga y en Champions por lo tanto él dijo tengo dos caminos de signo un técnico ahora o sigo con Solari u otro técnico interino hasta que termine la temporada faltan 11 partidos pero que pasa quiere desviar la tensión quiere que no se hable de Florentino que se hable de alguien ya no se puede hablar más de Solari por lo cual dice traigo a Zidane por eso que se metió el orgullo en el bolsillo de la oficina que dice Antonio Valle y volvió a traer al hombre que lo sacó campeón de las últimas Champions pero sabiendo en el fondo que no es el hombre que quiere Florentino porque quiere Mauricio Pochettino quiere otro tipo de técnico sabe las carencias que tiene como técnico el propio Zidane pero él se manejó políticamente en su estrategia política para que ya pase rápido esta tormenta donde él es el único culpable una pregunta si ojalá que no pero si no le va bien a Zidane y se tiene que ir con él se debe de ir Florentino Pérez muy buena pregunta yo al día de hoy sigo pensando que Florentino tiene crédito usted puede estar en desacuerdo conmigo y lo entiendo perfectamente pero tiene crédito yo sí valoro que Florentino Pérez finalmente haya aceptado que él se equivocó porque recuerdo cuando echó a Vicente del Bosque lo echó ganando la liga lo echó ganando dos Champions lo echó cuando era un técnico que había logrado consenso y llevó a Carlos Quegros un tipo totalmente desconocido en ese entonces que lo único que hizo fue fracasar cuando arrancamos el programa yo le dije hoy lo que Florentino hace es admitir públicamente que se equivocó con Lopetegui que se equivocó con Solari pero fundamentalmente se equivocó con ese hombre que vemos en pantalla con Zinedine Zidane porque Zidane no se quería ir él quería continuar pero bajo ciertas condiciones yo quiero que siga Cristiano no quiero que siga Gareth Bale cuando ustedes repasen yo quiero que siga Keylor Nava no me interesa a Courtois también recuerde que hace dos veranos el Madrid quiso a Courtois en enero del año pasado el Madrid quiso fichar a Kepa y el que le dijo que no a Florentino Pérez fue Zinedine Zidane además tomen en cuenta algo Zidane siempre tuvo una gran plantilla a su disposición siempre estuvo muy buenos futbolistas pero es el único técnico en la historia del Real Madrid que no le llevaron fichajes díganme un futbolista que haya llegado porque lo pidió Zidane no porque ya estaban ahí se las arregló con lo que tenía entiendo que lo que tenía era un gran plantilla ahora lo que tenía tampoco es poca cosa es lo que acabo de decir Toño Valle no lo regañe tampoco lo regañe tampoco lo vamos a de repente no lo regañe tampoco es que haya hecho con no pero es que no puedo creer que José me venga a decir ahorita perfecto no le ficharon a nadie pero cuando revisaba alguien la plantilla del Madrid en ese momento se hablaba de dos tres jugadores por posición o sea ahorita estamos hablando de un Madrid que parece que viene a la baja en ese momento el Madrid tenía sobre todo de medio campo hacia el frente cuando menos dos elementos por posición la Champions que le gana por ejemplo la Juventus no puede darse el lujo inclusive de tener a Morata en el banquillo no se habla que el equipo B es el que ayuda a ganar la liga y a la postre eso potencia para que físicamente esté bien Ronaldo y llegue a la final o sea tenía una gran plantilla Zidane decía Toño ahora que lo único que le faltó a Florentino fue a traer a Cristiano Ronaldo y yo pensaba exactamente lo mismo cuando veía a Zidane porque sabe perfectamente Florentino se equivoca en muchas decisiones a nivel futbolística además porque es muy soberbio pero si él sabe perfectamente cómo tapar el sol como un dedo como lo decía al comienzo del programa cómo poner la curita en esa hemorragia que todo el mundo habla de Florentino como el gran culpable es el mismo Florentino cuando él decide traer a Zidane él sabe que la gente iba a dejar de reclamarle que no buscó un sustituto para Cristiano que a Isco no lo han recuperado que Keylor Navas está sentado o sea encontró la estrategia perfecta Florentino para que todos cayéramos en la red y que habláramos hoy de la llegada de Zidane bueno lo cierto es que estoy de acuerdo también con Del Valle Del Valle en el sentido de que Zinedine Zidane tuvo mucho coraje en aceptar el regreso claro porque las posibilidades de no llegar al nivel de lo que llegó anteriormente son enormes yo diría un 90% pero me parece ¿al nivel o ganó lo que ganó? no bueno o sea no ganó lo que ganó el nivel tampoco fue espectacular no estamos de acuerdo porque el nivel no fue espectacular para mí fue más extenso que para usted para mí el tramo no 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 fue como de 4 o 5 meses que el equipo fue maravilloso lo que jugó pero pero el riesgo es enorme y seguramente no Zidane nadie más podrá repetir lo que hizo Zidane pero Ramos y si lo hace y si lo hace al Bernabéu hay que quitarle el nombre de Bernabéu y ponerle Zidane el equipo que usted quiere de la Premier usted ponga el nombre del equipo que quiera que más riesgoso agarrar ese equipo de la Premier o agarrar un Real Madrid el equipo de la Premier pero ¿sabe por qué? hay unas opciones de ganar en el Real Madrid sí porque hay 6-7 equipos que la pueden ganar pero a Real Madrid lo van a comparar por lo que hizo en el Real Madrid es como que Hernán cuando regrese Guardiola al Barcelona la gente le va a exigir que gane 6 títulos y si los gana le van a exigir que los gane como ganó jugando bien el hincha claro porque el cliente en el momento que llega pero vamos al tema SIA no al tema Guardiola después el plantel que tiene pero si vamos a suponer que el torneo pasado el torneo que viene gana la Liga y no gana la Champions sí queda bien queda súper bien claro por supuesto para ganar la Liga tiene que ganarle al Barcelona pero los puntos claves son frente al Getafe frente al Valladolid frente al resto de los equipos ahí se gana sin perder la Liga no en esos incluso en la Liga SIDAN también se dejó el estándar altísimo porque Ligas Completas dirigió dos nada más y ganó una cuando llegó a sustituir a Rafa Benítez la Liga estaba perdida o sea para la gente que quiere recordar lo que ganó SIDAN es más fácil recordar lo que no ganó dos Ligas y dos Copas del Rey después lo ganó todo atención todo en dos años y medio decía algo Antonio sí no no entendiendo también a ver ¿por qué SIDAN y yo no sé si lo siento como necesariamente como coraje el volver a tomar al Real Madrid o sea ¿por qué no aprovechar esa gran oportunidad que en estos momentos en la gente libre como técnico más importante que había en el mundo era Sinedine SIDAN en estos momentos es candidato a dirigir al United si está presente al Paris Saint-Germain si está presente o sea con más cartera tal vez que el Madrid con una mejor plantilla que el Real Madrid la propia Juventus y con la posibilidad de incrementar el Palmares en otro lado yo no sé si me atrevo calificado como que SIDAN tiene mucho coraje yo no sé si SIDAN si SIDAN se termina precipitando en esta elección que sonará un tanto ridículo pensar que alguien se precipita cuando te ofrecen el Real Madrid pero cuando has ganado absolutamente todo yo no estaría del todo de acuerdo en utilizar la palabra coraje para describir la acción de SIDAN y quiero aclarar algo Toño Valle al igual que José del Valle es cliente del Real Madrid es cliente él es hincha del Puebla cliente y usted acepta que es cliente ¿no verdad? del Real Madrid sí, sí, sí es un hombre objetivo exactamente es hincha su corazón o sea yo no soy objetivo es del Puebla es lo mismo de José del Valle a mí me duele que ese comentario lo haga Hernán Pereira pero bueno está bien no lo comparto pero me duele me duele que lo diga Hernán Pereira una más ahora viene la otra parte en el verano contrataciones esto es lo que yo aprecio a la distancia y habrá que esperar que llegue el verano primero que hoy el Madrid tiene competencia para las grandes contrataciones antes no las tenía o no por lo menos en la dimensión que tiene hoy segundo de los grandes nombres para el Madrid hay muy poco tal vez cede en Hazard y habrá que ver cuál es la actitud que toma el Chelsea Mbappé lo dijo este fin de semana no se va a ir del Paris Saint-Germain quiero creerle si después cambia cambia él no cambio yo Neymar otra vez en problemas con el fisco español nueva investigación por haber por impuestos no pagados tiene un equipo infravalorado infravalorado que otro jugador de ese nivel que ya está en una edad donde sería mucho riesgo llevarlos me refiero a un Cavani un Levan 2 va a tener que ir ese camino para callar aunque no sea glamuroso correcto pero ir con gente que está probada gente permítame gente que está probada para tratar de encarrilar el rumbo de solucionar problemas inmediatos correcto correcto el que está haciendo las cosas en el sentido es Barcelona se trajo a De Jong había traído a Dembélé tiene a un Coutinho que aunque no rinde es Coutinho es muy joven o sea antes que el Madrid trajo a Todivo trajo a Todivo usted antes criticaba que el Madrid gastaba y gastaba y gastaba ahora usted le achaca al Madrid que no está haciendo lo que hace el Barcelona que es gastar gastar y gastar está muy mal pero el Barcelona no puede sacar ni un aguatero yo lo que discuto es su punto de vista es su comentario Toño ¿qué decía? y el Madrid también lo hizo y no funcionó Ceballos y también ha llegado de un sol y también es verdad es verdad y nada más nada es verdad el único que va a andar bien si lo aguanta Zidane es Valverde acuérdese lo que le digo Vinicius y Vinicius no estoy seguro no estoy seguro